¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Me va! ¡Lana Mendía! ¡Los corredores! Y el ganador o ganadora es... ¡Diego Coralco! ¡Bien! 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 todo el elenco, a los que están en Alicia, a los asistentes de dirección Fedele, Nico Conde, Segovia, Nicole todos, a mis maestros Rubén Piani, estás ahí sentado Julio Chávez, Santiago Doria todos los grandes maestros al equipo de Random Creativos Secu Failace, Tadeo Jones Jorge Soldera, Roberto Peloni Pablo Sultani, sos un gigante Mariel Percosi, Ángel Hernández Isidoro, a Belén te amo con toda mi alma a mi vieja que hoy cumple años, a mi papá que ahora ya está con mi abuela allá arriba, vaya a saber en dónde y a todo el público de Alicia de Freaky Line y de creer que el gran trabajo en equipo está puesto y sobre todo a Jorge Soldera que sos un genio Mariel Percosi ¡Bravo!